¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva reacción en el canal, en el cual en esta ocasión vamos a reaccionar al nuevo video de la UNO, moneda como de que no, la verdad, me están gustando mucho, me he arrepentido anteriormente por no haberlos reaccionado, así que vamos a estarlos reaccionando constantemente, sobre todo cuando tenga tiempo, ¿no? Pero bueno, quitando eso, y antes de empezar, recuerden ir a ver las entrevistas con el gran Alexis, con Tony, Medina, con Diego Smith, con Marco, con todo mundo, tengo entrevistas, y recuerden ir a ver el blog en el que yo y la banda conocimos a la OneCoin en persona, la verdad estuvo bastante épico, bastante chido, para que lo vayan a checar terminando de ver este video, y recuerden seguirme en Instagram, que ahí actualizo absolutamente de todo el contenido del canal, para que estén ahí al pendiente. Te siganme en Instagram, que ya casi somos mil cien personas en Instagram, por favor, se los ruego, se los juro, y suscríbanse al canal, porque ya casi somos dos mil personas, suscríbanse al canal, por favor, que quiero ser millonario. Una vez dicho esto, vamos a empezar con Twister Extremo, muy doloroso, OneCoin. Ojo, los suscriptores, ojo, síganse suscribiendo también a la OneCoin, compartan el canal, que tienen contenido muy chido, y le invierten bastante barro, así que, vamos a ver. El día de hoy, los chicos de la OneCoin tendrán que jugar al Twister Super Extremo, donde en cada lugar de la pista, tiene un castigo. Dependiendo el color, en la pista, en la pista, en la pista, bailando. Entonces, todo dependerá de la suerte al girar la ruleta. Hay desde dejar caer gotas de cera caliente en el cuerpo, hasta comer maruchan cruda. Oh, what the fuck, bro. Suscribirte, ya que el Gia Compa, nos echó el mal de ojo. Y para reducir la condición, tenemos que ganarle el número de suscriptores. Ayúdanos, please. Suscríbanse a Gerham, exacto. Hola, hola chicos. Wow. Parece el colmo de un taquero. ¿Cómo están mis caballeros del zodiaco? Espérate, espérate. Que tengan hambre y tengan que despachar. No, que tenga... Sí. Sí, sí. Ay, güey. ¿Pero quién va a ir primero? De mayor a menor. Va primero. No. Para no mover demasiado. El más anciano. Ellos no van a jugar. Ah, nada. Ellos no juegan. Ok, entonces voy yo. Mauricio Guerrero que vara. Va primero. Oh, mano verde. Mano izquierda. No, que él elija, que elija. Tienes que ponerlo, güey. Ok, alguien tiene que prenderle la vela y echarle en la cera. Yo tengo mi encendedor ahí en mi celular. Te van a quemar, te van a quemar a ti. El Edgel. Ahí se ve el Edgel. Ah, no, no, vale. Lo tiene que dar el... Ah, tu puta madre. No mames. Y se quemó el barco, no mames. O sea, no, es demasiado. No, 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 va a estar cagado, va a estar cagado. Eh, no puedes quitar, no puedes quitar, el árbitro. El árbitro está tragando verga, güey. No mames. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Javlito, maito, callo. Oh, pie derecho, pie derecho en amarillo. ¿Sabes qué? Ay, no, pussy. Así nomás. Y en esta pinche pierna bien peluda la verga. Pero que igual era una vela, eh. No vi, perdón. ¿Dónde quieres? ¿Aquí o acá? ¿Aquí arriba? Ah, de... No, no, güey. Está blanco. Acá hay un vergo, güey. Alexis, piensa bien. ¿Por qué es mejor que se agarre bien ese pedo? Dos, güey. Yo le hago arriba. No, fucking way, bro. Es donde yo quiera la verga. Hazle lento, güey. No, 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 no. Güey, ya se me va a valer bien. Primero de abajo, primero de abajo. Ya, ya. Una, dos. Ay, perdón. ¡Dale, güey! ¡Oh, qué lujo! ¡Oh, oh, oh! Suena bien maldito, güey. Con huevos, con huevos. Si no le das en tres segundos, eres puto. Uno. Oh, suena horrible, güey, amor. No sé cuál está peor ese o el puto verde. Está asqueroso ahora. Parece que se vinieron ahí. No lo muevas. ¿Por qué huele a quemado, güey? Se ha quemado mis pelos. Pie derecho amarillo. Amarillo, Simón. No me digas que vas a escoger lo que creo que vas a escoger. No, no me digas que vas a escogerlo. Pero ahí te tienes que quedar. ¡Oh! Aún te puede recargar en el otro. No mames, qué mal pido, güey. ¿Qué? ¡Qué asco a la vez! Yo le estoy metiendo presión, güey. Yo le estoy metiendo presión, no soy puto. Pie izquierdo verde. No, todo bien. Pie izquierdo verde. Aquí, aquí. Escógele ese. Escógele ese. ¿Eso qué? No, es que es para más final a la vez. ¡Ah! ¡Ay, no, güey! Pero con presión, como yo. Voy a quitarme la... Me toca a mí prenderlo. ¡Préndelo! Uriel, quita tú. Esto no es existencia, please. ¿Qué va a ser? Bueno, ya sabe qué pedo. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, en la mano igual. Es que, a ver, anécdota rápida. Cuando mi abuelita me obligaba a ir a la iglesia, de vez en cuando había un coso que tenías que llevar una vela. Y yo agarraba la vela y obviamente se iba deshaciendo. Y quema, pero mal, güey. Pero la tienes que seguir agarrando porque si no se te cae, hubiese peor, ¿sabes? Entonces, ¡ay, Dios! ¡Qué horror! ¿Cuántos bancos? A mí me tiraron como cinco gotas. ¡Cinco! ¡Ey, yo! Última. Cinco. ¡Oh, my God! Eso sí, Dulce. La primera cala mucho, güey, pero según yo ya la... La última es la que más... El caldo de camao. ¡Qué es el caldo de amarillo! ¡Uy! ¡Ya tienes que estar parado! ¡Qué hueva! ¡Ay, qué huevón! Fue porque se me antojó. ¡Qué huevón! Estoy emocionado por mi castigo. ¡Qué cabrón! ¿Cómo la muerda? Porque se va a hacer un despapalle. Pero desde mi mano, desde mi mano. ¡Va, güey! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Me vale verga! ¡Está rico! ¡Pendejo, güey! ¡Qué pinche dedo de niño mugriento, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué malo! ¡Qué malo, güey! ¡Siete años! ¡Está verguísima! ¡Pruébalo, güey! ¡Está verguísima, güey! ¡Eso no es ningún puto challenge, güey! ¡Está verguísima! ¡Es premium! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mano derecha, amarillo! ¡Otra de esas, papito! ¡No, güey! ¡No quieres la plastilina, güey! ¡Ah, fuck! ¡Muy neta, quieres la plastilina! ¿Por qué? ¿Qué es la plastilina? Es que lo va a hacer muy incómodo. ¡Oye, sí que tienen! O sea, tienen la vela, la cera, legos, el maruchita, el coso este. ¿Pero qué es la plastilina? ¡Ya me dio miedo, güey! ¡Tan incómodo! ¿Qué se va a nacer, güey? ¡Este pendejo le excita el dolor, güey! ¡No se vale! ¡No, güey! ¡No va a comer el plastilina! ¿En dónde la quieres? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No es comer, es la mer! Bueno, ¿sabes qué? ¡Este tatuaje de Pueblo! ¡Ah, es la mer la plastilina! ¡Ah, what the fuck! ¿Sabe rica? ¿Eso es también premio? ¡El del frijolito! ¡El del frijolito está con... ¡Limpíenle el alma a la vera! ¡Claro! ¡Ey! ¡Ay, Pablo! ¡Jejeje! ¡El pueblo ya está bien! ¡He's in, bro! ¡He's in! ¡Venga, pues dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡No! ¡No, la vera! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, jala muy chido, la neta esa tira! ¡No, pero sí, vele! ¡Ok, te toca! ¡Uri! ¡Ok, Uri, Uri Gotu! ¡Uri Gotu! ¡Puta, vera! ¡Ja, ja, qué pendejo! ¡Ya se va a hacer que pa! ¡Tírenme la acera! ¡El problema es que Caja, cuando te pares ya mamaste, güey! ¡Sí, ya vas a valer, verga! ¿Dónde lo quieres, güey? Se va a quedar parapléjico después de grabar esto. ¡Time, time, time, time! ¡No, es un tatuaje, tú! ¡No, mamis! ¡Yo creo que no! ¡Vendéjo! Siento que en el brazo no va a doler tanto. Ron, quita y conoce mucho. ¡No lo veas, no lo veas, dole más! ¡No me quemes pa! ¡No lo veas, niño vagina! ¡Va a doler más, va a doler más! ¡Una, dos! ¡Son cinco, eh! ¡Tres! ¡Ay, sí duele, güey! Siento que duele un chido. ¿Cómo aguanta eso más que los toques? No apto para sensibles. Me toca, me toca. Ojalá le toque a alguien rojo ahorita. En este pie rojo te voy a poner los huevos en la cara. Le he hecho amarillo. Amarillo. ¡Ay! ¡Mamaste! Plastilina, güey. Plastilina, plastilina. ¡Hay uno allá! ¿Pero qué era eso? ¿Y ahí qué es? ¿Todos la agarramos? ¡Todos la agarramos! ¡Ey, ey, ey! ¡El pie, el pie, el pie, el pie! ¡Ey, ey! A ver, agárrenla. Pues que alguien la agarre. Pues tengo que agárrenla, puto. Ey, sí, pásenmela. Que todos la agarren. A ver. ¡Ah! Loco, pero yo sí traigo bien limpio las manos, no mames. Te estoy haciendo un favor, güey. ¡Alexi, sí se acaba de limpear el culo! Qué asco. Qué asco. Qué asco es la verga. No, si alguien le cae Plastilina, van a valer verga. ¡No! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Se le fue en el pelo, güey! ¡Esta pinche gorra lleva y cuatro aquí! ¡Ya! ¡Se la mamo, güey! ¡No se sentía muy retador, la verdad! ¡Te la voy a dejar redondita, güey! ¡Te la voy a dejar redonda! ¡Ay! ¡Me caigo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya, güey! ¡Una buena chupadilla, güey! ¡Y tiene el pelo de Luriel ahí, güey! ¡A ver! ¡Se ve en cámara! ¡Bro! ¡That's fucking disgusting, man! ¡Oh! ¡No! ¡La verga! ¡No creo! ¡No! ¿Dónde puedo escupir? ¡Alguien dime algo para escupir! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Late! 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 ¡Tienes que hacerlo! ¡Pero no es cierto, güey! ¡No, güey! ¡Porque este pendejo luego con su mano! ¡No! ¡Este pendejo! ¡Pero le vuelve a dar plastilina! ¡Ahora tiene la pinche mano para tus barras! ¡No! 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 ¡Que me salga! ¡Pie derecho rojo, güey! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Mando derecho a Mari! ¡Pero quiten a ese perro! ¡No se ve! ¡La plastilina! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Se quedó con desodorante! ¡Se quedó con desodorante! ¡Me street! Si se va a huacarear, güey, no. Güey, su cara de derrota, güey. Estoy llorando, güey. Me voy a mear de la risa. Vete a la verga, vete a la verga. Güey, me daba menos asco beberme mis propios meados, güey. Te lo juro, güey. Le he hecho mi culo, güey. ¿Qué es ese güey? Toma, entonces es un monstruo. ¡Qué asco! Güey, me dio asco a mí también, güey. Ya me está dando mucho asco este pedo, güey. Hace un close-up a mis ojos. Oye, ¿por qué tú tienes dos? Hermano, ha sido derrotado. Y a mí está cansando el puto cuerpo así. Mano izquierdo, rojo. La traes fácil, la traes fácil. ¡Legro! ¡Legro! ¡Nee, mejor nada, güey! Calambre de la verga. ¡Urié, el Mbappé! ¡Ah, sí, yo! A ver. Estás bien tonto. ¿Es acústico? Izquierdo, rojo. ¿En el de la plastilina, pendejo? ¿En el de la plastilina, güey? ¡Órale, pendejo! ¡Puta madre, güey! ¡Va a estar parado en dos! ¡No! Aquí, aquí, aquí. El puto valiente, güey. ¡Qué mierda le pasa! ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ay, Wester! ¡No! Mano izquierda, amarilla no hay. Otra, otra, otra. Azul, mano derecha. ¡Sí, papá! ¿Cuál te conviene más? Una es más cómoda que la otra. Güey, ¿te queda más fácil en la cinta de pilar que tienes? Sí, la cinta, la cinta. ¡Ayuda! ¿Urié, es que eso es lo que tienes aquí? ¡No, no, no, no! Ya, voy a hacerlo raro, güey. ¡No, no, 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 no! Güey, ya no puedo. ¡Aquí está! Sí, ya, faquenme. Va, Marco, ¿dónde lo quieres, mija? ¿En el culo o en el culo? ¡Oh, güey, no puedo cambiar a la misma de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a aguantar ahí! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni pedo, dijo el zancudo cuando volar no pudo! ¡Sí, güey! ¿Dónde se que esas frases, ese cabrón, güey? Al mismo tiempo le damos, ¿no, igual? Sí, monkey. ¿Qué hago si ya no puedo, güey? A ver, una, dos, tres. El que se salga primero le da una la mierda a la... ¡Fuck, fuck, qué salgo! Tenías que dar la mierda a las bolas, güey. Lo haré. A las dos. Lo haré. Ya no puedo, me estaban doliendo bien culeros los pies, güey. ¡Ay, pedo! ¡No, no, mames! ¡No, no, no, no! ¡No me chinges! Que se la meta completa a la boca, güey. Güey, me estaban doliendo bien culeros los pies. Pero si te la rifas. Sí. No voy a ver eso, güey. No voy a ver eso, güey. Güey, hasta le... ¿Cuánto? Cinco segundos. No, no voy a ver eso, güey. No voy a ver eso. Uno. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, güey! ¡Ah! Salió con un vergo de baba. ¡Qué asco! ¡Ah! Hermano fue derrotado. ¡Sí, no puede ver! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Ah, güey! ¡Bien izquierdo rojo! Pero párate. ¡Párate por lo que más quieras! ¡No, mames! ¡Sí, chingue los ojos! ¡Hijo de su puta madre! ¡Está tumbado encima de todo! ¡Y quiero más baruchas! Güey, estoy de huevos. ¿Qué le cayó a Mau? ¡Puto Mau! ¡Ni está sufriendo! ¡Pausa! Pero pues ya... Ya me voy. Pues esa era mi salida. Ok, está bien. Adiós. Dale, descansa. ¡Qué mamón! ¡Mano izquierda roja! ¡Mano izquierda roja! ¡Qué verga! Allá... ¡Oh, de lego a lego! ¿La te quieres que le dé por ti? Sí, por favor. Pie derecho, amarillo. Bueno, lo quieres poner en unos legos. Pero tiene que ser el de allá porque es el único que queda con truco, güey. No, sería el de allá, güey. Tiene que ser legos. No, no sé si es fácil. ¿Ese perro o por qué hay un perro en la pantalla? Me pregunto, me cuestiono. ¡Ya! Y pie derecho, azul. ¡Chalex, cabrón! Es el más cercano, si quieres. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo, huevón! ¡Dale, dale, dale, tú! ¡Mano izquierda verde! ¡Cállame su puta mierda! ¿Y por qué el pueblo no ha hecho nada, güey? ¡Cómo no, güey! Yo sigo ahorita. ¡Pinche late, güey! Estoy... Me siento como adentro de ti, ¿sabes? ¡Qué rico, güey! ¡No me des en el culo, güey! ¡Qué derechurro! ¡Qué mierda, güey! ¡Verdad, güey! ¡No hay forma! ¡Ya te tienes que poner en cuatro, cabrón! ¡No! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Me dio calambre, a la verdad! ¡Oh, estoy sudando, bro! ¡Estoy sudando feo! ¡No, por favor! ¡No me vayas a caer encima del piso y me matas, güey! ¡Por favor, ya! ¡Me toca a mí! ¡Ese es Mau, ¿no? ¡Mano izquierda roja! ¿Yo? ¡Sí, tú, mano izquierda roja! ¡No, mames, güey! ¡No, güey! ¿Qué va a hacer, güey? ¡No hay manera, güey! ¡Güey, no se puede! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Puedes tirar el mío ya! ¡Puedes tirar el mío ya! ¡Ya te tiro el tuyo, late! ¡Es pie derecho verde! ¡Ya te tiro el tuyo, si no a la verga! ¡No! ¡No, mames! ¡No! ¡Dale, dale, dale el verga! ¡No! ¡No! ¡Date de frente o en el todillo! ¡Ahí, ahí! ¡Enfrente, enfrente! ¡A ver! ¡Recio! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, en el todillo, en el todillo, en el todillo, en el todillo! ¡Eso, tío, güey! ¡Pie derecho azul, Pueblo! ¡No, güey! Bueno, es que la sierra tiene dificilidad. ¡Cabrón! Yo siento que estoy haciendo trampa porque estoy muy cómodo. ¡No, tú estás a toda madre, güey! ¡Mano derecha roja otra vez! ¡Ahí es plastilina también, eh! ¡Ten en cuenta! ¿Es plastilina? Sí, plastilina y... ¡Oh! Lo pusiste tú, bro. ¡Ay, güey! ¡Pues ya a la verga, güey! ¡No! Lo bueno que no, güey. Oye, Mau, no vio lo que hice, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Y con tu puto madre! Yo pensé que no podía... ¡No, yo no la quiero agarrar, güey! ¡Uy, tu señuel de mierda! ¿Qué hiciste? ¡No, peteco, dime! No me voy a vomitar, güey. Me voy a vomitar, o sea, me puedo prevenir. Viste así y me limpie todo el sudor con la puta. ¡No, tú también, güey! ¿Qué tengo que hacer? ¡Chuparlo, chuparlo y ya! ¿Qué pasa si ya no quiero, güey? No te desquiminas. ¡Tienes que masticar y salir! ¡Oh, bro! ¡Esto es maldito! O sea, me conviene quedarme, güey. ¡Dale! ¡No! ¡No, dámelo! ¡No lo lambiste! ¡No lo lambiste! ¡Qué asco! ¡No! ¡Oh, fuck! Ya ni siquiera quedan retos, bro. Ya, vámonos. No, sí queda, güey. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Sí queda, sí queda. Me toca tíralo por mí. Mano izquierda. Lalo solo queda ese, güey. ¡Ey! ¿Cuál me de aquí? ¿No puso en donde hay cera? Sí, cierto. Sí, cierto. Nos hicimos bien prendidos. No, él no estaba acá, güey. Ay, ¿por qué está ahí ahora? ¡Me va de verga, güey! ¡Ultimamente ya ponla a la verga! ¡Haz lo que quieras, güey! ¡Haneta, ya me va de verga! ¿Dónde lo quieres, güey? Güey, ya diciendo, hazme lo que quieres. ¡Cállate, güey! Si quieres, bájame el calcetín. Oh, buena idea. ¿Estás listo? Yo creo que ahora primero uno y luego el otro. Nada más yo creo que, pues, para ser culero. ¡Jabrere! Sonó mal pedo, güey. ¡No! ¡Es broma! ¡Ay! Ya no hay, güey. No, sí, quedan unas pocas. ¿Quién va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedan los...? O sea... Güey, ya. Güey, ya. ¿Cómo? ¿Cuántos rondos o...? No entiendo. Es la acera. Pues el Benito Juárez ya le urgió un retoque. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Venga, güey! ¡No, mami! El Beni y el frijol, yo digo, güey. Sí, putos. Ah, pobreza. Decimos que fue los media y ya. ¿O sea de qué? No, ¿cómo que los media por esto? No, no, después de esto ya no, los media. ¿Estás listo? Sí, no va. ¡Ah, me tiren mi puta pierna! ¡Una! ¡Ah, puta! ¡Puta unacos! ¡Eh, ya nos quedan, ¿no? No, sí, cabrón. Ya, ya se acabó, güey. Ya, a ver, güey, porque ya no quedan. ¿Quién ganó? Nadie, todos perdieron. El que más perdió fue el Uriel. Esto es lo peor que hemos hecho, ¿eh? Lo que más he sufrido. Queda una, ¿eh? A ver, nunca me... No, pero en esta tengo un tatuaje. ¿En la pierna? Ajá. No mames, tengo los pelos de alguien. ¡Chut! ¡Ay, pa! ¡Oh, una! No salió duro esto. No salió nada duro. Yo creo que es porque no tengo tanto pelo, güey. Si hubiera sido yo. ¿Ya no es? Ahí hay como 20 más. A ver, va, venga. Verga, ¿pa' qué me ofrecí? Y se lo peor en la cabeza de Wossoy. En la puta ceja, güey. Verga, güey. Tienes un chingo de pelo. No, tiene demasiado pelo este chango. No, háganlo bien. Así apretenle un vergo. Tomen su tiempo. Ay, no. Sí lo va a doler, güey. Uno. Tres. ¡Ay! ¡Qué pedo a la verga! Güey, esto dolió un chingo. Toma, bro, de recuerdo. No, lindé. ¡No, guacalada! Pero... No, no, güey. Pero los quito en vergüice y lo voy a usar a la virga. Gracias por ver esto. Y si quieren otra parte, pues comenten y pongan retos así, castigos feos. Vinicius Jr. Fuga. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se hace? Genuinamente, es el video más desagradable. Quitando los videos de Comedia de Pueblo, evidentemente. Que he visto el agua en coin, güey. ¡Oh, what the fuck! No vuelvo a ver nada. Ya no vuelvo a ver nada. No, de nada. Estuvo interesante, la verdad. Yo pensé que iba a ser otro tipo de cosas, como dolorosas, más que nada. Que sí lo fue, pero fue más que nada algo asqueroso, repugnante. Pero bueno, muchas gracias, gente, por ver el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Recuerden compartirlo y recuerden ir a checar las entrevistas que tengo con casi todos los integrantes de la OneCoin. Faltan varios, pero apóyenme, por favor. Apoyen estos videos para que los traigamos, los tengamos aquí en el canal lo más pronto posible. Pronto viene una entrevista con Pueblo, con Latte, con Sofi, con Paco. Todos van a estar aquí. Este canal es el Smash Bros. de YouTube, así que pronto estarán aquí en el canal las entrevistas. Así que nada, gente. Muchas gracias por ver el video del día de hoy. Recuerden compartirlo con todos sus amigos. Suscribirse, porque ya casi somos dos mil personas. Yo soy Angel Gun, y nos vemos en otro video. Bye, bye.